¡Hola ratoncitos! ¿Cómo estáis? ¡Bien! Bienvenidos a un nuevo cuento del canal Cuentos para Soñar Bonito. Mi nombre es Marta y hoy os voy a contar... Mira, mira, mira... A bit lost. Como bien sabéis, me gusta contaros cuentos conocidos, de esos que todos no sabemos, pero también me gusta enseñaros historias nuevas y creo que esta es una de ellas. Está escrita por Chris Houghton y está en inglés. Os traduzco. El título significa un poquito perdido. ¿Quién creéis que se ha perdido? Será este búho de aquí. This owl. Let's see. But you need to be very quiet, because this owl is sleeping. Shhh. Look. Grrr. Shhh. Grrr. Shhh. Grrr. Shhh. Shhh. And suddenly... Uh-oh. Peer. Grrr. 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 mommy what does she look like my mommy is very big like this oh yes yes I know I know follow me here she is here's your mommy no no that's not my mommy my mommy has pointy ears like this oh yes yes I know I know follow me here she is here's your mommy no no that's not my mommy my mommy has big eyes like this oh yes yes I know I know follow me here she is here's your mommy no no that's not my mommy either wait a minute Robert Robert said frog I know your mommy your mommy is looking everywhere for you look is this your mommy oh yes yes here she is here's my mommy oh thank you so much said mommy owl why don't you come up to our nest for some biscuits they are delicious oh yes please biscuits are our favorite thing we love biscuits and look oh oh the owl is sleeping again oh shh 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 and oh oh no not again and this is the end well espero que os haya gustado este cuento que tiene unas poquitas canciones y ya sabéis si no lo entendéis lo volvéis a ver porque cuantas más veces lo escuchemos mejor entenderemos y además mirando los dibujos podremos aprender muchas palabras nos vemos en otro vídeo un beso muy fuerte adiós y y y y y y